Hola, bienvenidos a todos a nuestro canal YouTube Alegría. Nos encontramos en las Lomas de Cabo Roche, en Orihuela Costa. Os voy a presentar una fantástica casa semiadosada, de tres habitaciones, dos baños, una estupenda terraza arriba con solarium. Y bueno, como podéis ver, también podemos disfrutar de esta increíble piscina comunitaria que se encuentra a tan solo tres metros de la propiedad. Vamos adentro y la vemos. ¿Os parece? Venid conmigo. Y aquí nada más entrar desde el acceso de la piscina nos encontramos con la cocina es una cocina con doble encimera, silestone, todos los electrodomésticos incluidos, lavavajillas, horno, microondas, frigorífico, todo muy bonito, todo muy nuevo. Tenemos una zona de Paranacenas, una mesa muy bien plantada, muy bien presentada. Y este es el salón, es un salón amplio, súper iluminado. Desde aquí tenemos vistas a la playa, todo muy bonito, un aspecto muy mediterráneo y ya vamos a pasar a ver uno de los baños. En el baño de la planta baja tenemos plato de ducha completamente cerrado con mampara, un mueble moderno, azulejos todo en blanco y también haciendo juego una puerta de diseño moderno, la cada en blanco. La propiedad dispone del sistema de seguridad de alarma, también la puerta principal a la vivienda es una puerta de seguridad acorazada y desde aquí tenemos acceso a la terraza de la primera planta. Junto a la puerta principal también hay un acceso, hay una puerta de cristal corredera en el que nos da pues una mayor amplitud a la hora de entrar y salir hacia la terraza. Lo que me gusta de esta maravillosa terraza en planta baja es que incluso desde aquí tenemos unas vistas panorámicas súper bonitas. Tenemos zona de barbacoa donde podemos disfrutar con familia y amigos y durante las tardes podemos abrir esta pérgola en el cual podemos disfrutar de sombra cuando haga muchísimo calor. También podemos disfrutar de nuestros desayunos contemplando las vistas en esta zona súper tranquila de Orihuela Costa a dos kilómetros de la playa de la Glea. Y aquí en la planta baja tenemos un amare empotrado bastante grande donde lo podemos tener todo recogido y a continuación tenemos la primera habitación. Esta habitación se encuentra en planta baja, toda la carpintería de aluminio de alta calidad con doble acristalamiento de Klimalit para un mayor aislamiento tanto térmico como acústico. Esta habitación también tiene armario empotrado con lo cual nos facilita mucho a la hora de guardar nuestra ropa y aquí tenemos la escalera hacia abajo que nos lleva hacia el garaje. Y ahora vamos a empezar. Vamos a ver lo que tenemos en la primera planta. Venid arriba conmigo. El suelo de la escalera es de mármol hasta la escalera es moderna como podéis ver paredes lisas en blanco y por aquí ya vamos a ver la primera habitación de la primera planta. Es una habitación en la cual caben dos camas, tenemos vista la piscina desde aquí, tenemos también amaro empotrado y el aire acondicionado de toda la propiedad va por conductos y es el cual cada una de las habitaciones tiene su propio aire acondicionado. Y desde aquí ya tenemos el segundo baño, es un baño muy parecido al que tenemos en la planta de abajo con su plato de ducha también cerrado por mampara, un bonito y moderno armario y los manises pues espectaculares. Aquí nos encontramos en la habitación principal, es un master room con doble armario empotrado, tenemos también aire acondicionado como no puede ser de otra manera y desde aquí, desde este amplio dormitorio, vamos a acceder al impresionante solarium que tenemos en la última planta. Y aquí tenemos este bonito solarium, es un solarium bastante grande, tiene 20 metros cuadrados, con lo cual tenemos hasta sitio para poder poner un jacuzzi, tenemos una mesa con sus sillas para poder disfrutar de veladas muy bonitas tanto en invierno como en verano y disfrutar de unas inmejorables vistas, todavía mejores que las vistas que teníamos en la planta de abajo. Mira qué vistas tan espectaculares que tenemos. Esta zona de la Costa Blanca es una de las mejores. Aparte de todo lo que hemos visto, aquí tenemos en las zonas comunitarias un precioso jardín, está súper cuidado, muy ordenado, es muy tranquilo y le da mucha vida y mucho oxígeno a esta área y en especial a esta propiedad. Pues ya hemos visto esta maravillosa casa de 107 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, su bonita terraza arriba y el garaje abajo con trastero. También esta piscina, preciosísima. Y bueno, su precio son 299.000 euros. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros a nuestro canal. Mi nombre es Pablo, mi teléfono figura abajo y estoy a vuestra disposición porque Alegría construye vuestros sueños.